Hola lindas bienvenidas a este su canal de moda. Hoy chicas les voy a compartir una ropa para el día a día cómoda y elegante que va perfecta para las que van a la oficina. Sabemos que la moda es un fenómeno social y cultural que va más allá de la ropa y los accesorios. Es una forma de expresión personal y una herramienta chicas poderosa que puede influir en la personalidad de varias maneras. La ropa y los accesorios que elegimos a menudo reflejan quiénes somos y cómo nos vemos a nosotras mismas. Por ejemplo chicas estilos únicos. Alguien que opta por un estilo bohemio puede ser visto como creativo y libre de espíritu. Pero la ropa formal son aquellos que prefieren trajes y ropa formal pueden proyectar una imagen de seriedad y profesionalismo. La forma en que nos vestimos puede tener un impacto significativo en nuestra confianza y autoestima. La ropa a la medida chicas. Usar ropa que se ajuste bien y que resalte nuestros atributos puede hacernos sentir más seguras. Los colores y estilos favoritos. Vestir chicas con colores o también estilos que nos gustan pueden mejorar nuestro estado de ánimo y hacernos sentir mejor con nosotras mismas. También tenemos que la moda puede ser una manera de integrarse y ser aceptada en diferentes grupos sociales. Los adolescentes por ejemplo a menudo siguen ciertas tendencias para ser aceptados en su grupo de amistades. También participar en tendencias de moda puede hacer que las personas se sientan parte de una cultura o subcultura específica. También la moda permite a las personas expresar su creatividad y visión artística. Pueden crear y llevar ropa única puede ser una forma de arte y una manera de destacarse. También pueden experimentar con diferentes combinaciones de ropa accesorios que puede ser una forma de expresión. También la ropa tiene un efecto psicológico profundo. Las ideas que hoy les comparto van perfecto para el día a día para todas esas chicas que van a la oficina que necesitan un look relajado, cómodo, pero sin perder el estilo, verse elegantes. También para esos días por ejemplo el viernes que es el último día y sabemos que queremos un atuendo siempre que luzca bien, que vaya con nuestra personalidad. Aquí les comparto de todo las que les encantan los pantalones cortos, los pantalones largos, con sandalias también, chicas. Sabemos que hay trabajos que no necesitamos ir tan formales, sino que podemos ir casual, pero sin perder el estilo. Elegantes, ideas hermosas, combinaciones perfectas, sencillas chicas, colores neutros, que sabemos que los neutros siempre van a estar a favor de nosotras. El blanco, el negro, el beige, el gris, también para las amantes del azul marino, que el azul sabemos que es elegante y combina con todo. Como sabemos, no necesitamos lucir ropa cara para vernos bien, no. El saber combinar las prendas, tener los básicos, que sabemos que los básicos siempre nos van a hacer lucir elegantes. Y como siempre les digo, para que nuestro atuendo realce más, podemos usar un blazer, una chaqueta y así nuestros atuendos se verán mejor. Recuerden que lo más importante es que se sientan cómodas con lo que lleven puesto.